Gracias. 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 Yes Sir Vamos a empezar con la hoyo Es la primera hoyo que llegamos a la Ruth La primera segunda vez que habíamos ¿Vale? El velocidad fue el estilo y el nivel de la 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 las. Y Karюban Ahora hermano sí 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 no sí sí ¿Cuál es la velocidad de la velocidad de la velocidad? y ahora es una basura es que hay un poquito de otros este es un poquito de más ... ... ... ... ... y 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 Para que esto esté en la tension Que necesito que la tension Atleast at this point No is equal to zero Dece mínimo tension Zero Dece 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 Que Dece Dece en este caso, yo estoy escribiendo la velocidad de 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 la velocidad. Lowest point for looping the loop, for looping the loop, looping the loop means that at little by little velocity, lowest point, because this one chakras can complete. Clear? Yes sir. Okay. So, I am going to do this. In this case. In this case. In this case. In this case. What should happen? Highest point for tension. What should happen? Highest point for tension. At least. Highest point for tension is equal to zero. Do you have any doubt? 5gr greater than equal to zero. You square greater than. 5gr. You greater than equal to root 5gr. You need. This is the velocity. Minimum velocity at least equal to root 5gr. This is the minimum velocity at the bottom to complete circle. Guys. This is the minimum velocity at the bottom. You have to give you the velocity at the bottom. You have to give you the velocity at the bottom. At this point. You have to give the velocity at the bottom. You have to give the velocity at the highest point. You have to give the velocity at the highest point. ¿Qué es el mínimo de velocidad para�car? ¿Cómo se calcula la velocidad. Me iban a calculando la velocidad. ¿El bourrenaval de velocidad para el león? ¿V2 es igual a u2 menos 2gr? Sí, si. ¿Vale a thiso? ¿Eres 2gr o 2gh? Sí, sí, sí. Cuando la velocidad en una venta de la índa, y y 2 2 y y y y 5 Solo, 5G, R, minus 4G, R. ¿Tú mínimo velocidad cuánto ha llegue? ¿Qué es lo que se ha llegue? ¿Eso es el mínimo velocidad de la máscara? Sí, sir. ¿Eso es el mínimo velocidad de la máscara? ¿Eso es el mínimo velocidad de la máscara? ¿ 2000 de la máscara? Yo correek con estaviolentog Athleticacción. ¿Eso es la máscara la máscara? No, spinning en la máscara. Si te drafted a ver la máscara, sensor regular y hacerlo mal. ¿Por que solo закончas darle a atención a síntario? ¿Cuál es la máscara? Av Sa contracts con ste Mind. ¿Cuál es la máscara que había? ¿Qué va a ver muchos datos desde el oro? Ahora vamos a seguir adelante. Ahora vamos a seguir adelante. Ahora voy a hacer las preguntas. Las preguntas están en el nivel de competición. Vamos a seguir adelante. ...... Leasias lui por lo que tiene... ... yo ya ya yo yo bijo is el bien en esta parte. Ahora, primero, tiene Leveres en la que les va a ver allí y también. Entra lo que viene cuando hay que de la que viene de la que dice que es lo que está en la que viene. Es que el día de los pasos estén se perdonando. Entonces, ¿cómo se ha pasado? Era parabolical paso. Entonces, cuandoaba parabolical paso, entonces, voy a estudiar esta. Yo me habiendo en estudiarlo. Parabolical paso. ¿Vale? Además, tengo otras piezas que se hicieron. Eso está estudiar. Ok. Entonces, vamos a preguntar. la primera pregunta es ¿Qué me ha hecho en el punto de la pared? ¿Qué me ha hecho en el punto de la pared? Ahora no me ha hecho en el punto de la pared. Esta es una círculo y me ha hecho en el punto de la pared. y así es el carter y es el carter la 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 Ah haan de ir a circular track y aah aah per e-k gari e-circular track por chal rhi e. Aapne dekha na wo. Agathe. Circus me, gari circular track per ghoomti y aase gol gol chakar gaatati e. Paata apne? Yassir. Ohi cheez e. Ye gari circular track per chal rhi e. Ab bachche muje ye batao. Iis per tension to lagei ni is po ghoomanay ke li e to is per kya lagee ki jis ki wajah sa ye ghoomega. ¿Qué es lo que está haciendo? Centripetal force. Normal. 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 la nueva ¿Qué resultado de la tención en la tención? El resultado de la tención. ¿Tension formula sabes? Velocity at the lowest point. Velocity at the highest point. ¿Cos duda hay quien? ¿Qué es la tensión de la formula? ¿Qué es la tensión de la formula? M por R u2 plus gr. ¿Qué es la tensión de la formula? ¿Qué es la tensión de la tensión? ¿Qué es la tensión de la tensión? Es la tensión de la tensión. ¿Qué es la tensión? ¿Qué es la tensión? Es la diferencia. ¿Hay alguna pregunta? ¿Nos, señor? No. Ahora vamos a ver el siguiente question. Si me ha hecho un cuadro en el cuadro en el cuadro. Este cuadro en el cuadro en el cuadro. El cuadro en el cuadro en el cuadro en el cuadro en el cuadro. Gracias por ver el cuadro en el cuadro en el cuadro en el cuadro andine. Nos hemos ultimatelyhimibo sobre la cuenta con el cuadro en el cuadro en el cuadro.... 1 punto march de aquí para la base de la base de la base de la base de la base, y para la base de la base de la base de la base de la base. Ahora vamos a ver con un momento, ¿Qué es lo que hay en este momento? pensión pues por si cuando con por 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 ah tienes inco company que si también que les ¿Te muestra? ¿Me déjame esto? ¿Me dejo esto? Si me déjame esto Si me derrame y me dao 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 ¿Todo el pie de rodas ¿Todo el pie de rodas? ¿Todo el pie de rodas? ¿Y si ha estado con el rod? ¿Puedo ir arrancar la roda? ¿Hay alguna cosa de atrocer? No, sir. Si se tiene que tener tensión de atrocer, entonces no tiene atrocer. Así, si esto está despierto, si se ha estado deslizando, si está pasando el block mass M, y si quieres que pase de esto y si quieres que pase de este lado y si quieres que pase de este lado esta muy fácil de llegar aquí después de llegar aquí y si lo continúe tendrá que seguir es no chance de llegar allá es que cuando llegue aquí va a ser un poco si hay un poco con la otra ¿No hay nada de irse? decirlo ¿No hay nada de irse? ¿No hay nada de irse llegar? ¿No hay nada de irse? los leyes y no podría bajar de otro lado, no the cost of the route no the right. ¿Qué tal de la velocidad de 10? ¿Cuatora tiene que tocar en la velocidad de 10? Trabajar la velocidad de 10. Ahora, ¿cómo puede calcular? Es un simple método. Si quiero ponerlo aquí, o'fieles aquí teniendo aquí, no te daré aquí, baja y en ¿Cómo se puede llegar aquí? 1.5 mv2 Si se ha llegado aquí, ¿cómo se puede llegar aquí? Mgr ¿Cómo se puede llegar aquí? ¿Cuál es la u2? 2gr U es igual 2gr Si se ha llegado aquí Y luego llegar aquí ¿Cuál es la velocidad en la velocidad? ¿Cuál es la velocidad en la velocidad? Sube j. ¿Leare? Justeen Sí, pues . Ahora, me voy a hablar de esta manera También estoy hablando de esta manera sin por qué es espos y para que un lo que tiene es un grato es a un grato sí me se ahora marieran es el y 60 y si bien su gr h. Es que bringece en between entonces que hay que hay en el bloqueo? Ahora me discusaré este caso con este vídeo. Añjiza, vayas a decir. Añjiza, vayas. y 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 ahora cuando llegue aquí ¿qué va a hacer con contact? ¿qué va a hacer con contact? ¿que va a hacer con la leave? como si la 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 radius Sab욱 que esta es una diosa협ista. Caso divide en el estado de Airlines. Unano en las culturas basadas del mundo más que exactamente a reformación del mundo más, Será pregunta o no? Sí. Ok, búsqueda mutaciones en las letras de driftó. que se note que lo que es la solución, y luego la solución de la solución, es el más M aquí, ¿es el más M? 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 Mg cos theta, Mg cos theta, Mg sin theta. ¿Cuál es normal? Ahora me explico. En el centro de la centripetal force, ¿cuál es el centro de la centripetal? ¿Cuál es el centro de la centripetal? ¿Cuál es el centro de la centripetal? ¿Cuál es el centro? ¿Á recibeản lo? ¿Cuál es el centro de la centripetal? ¿El centro de la centripetal, ¿cuál es el centro de la centripetal? ¿Cuál es el centro de la centripetal por la centripetal! Marianas eg죠. ¿Cuál es el centro, nosahle centripetal? ¿Qué es el centro ¿uno ahora? ¿Se caer clara, á vive созde, este fondo hacia dentro ¿cuál es undertado? ¿Cuál es el kenzo? la componente mg cos theta en plus mv square by r is equal to mg cos theta. Si esta la contact loose, ¿qué es normal? Yes, then block loose the contact. Then, ¿qué es normal? ¿Qué es normal? 0. mv square upon r is equal to mg cos theta. M nhe m ko maa dya. V square kitna a gaya? r g cos theta. V kitna a gaya, mele paas. Rout r g cos theta. Ager aupko koji doubt hai to batao. Nahin hai to. Aagee chale. Haanji bacho. Ager koji doubt hai to aap poosha hoaktay ho. No sir. Vacho, hack it out? No sir. Okay. Agla kooshan ligo option. Right down next question. Rub kare raha mahi isko? No sir. I will write down next question. Rub kare raha mahi isko? No sir. Vacho, vacho. I will write down next question. Vacho. I will write down next question. Eek point mass diet. I have a point mass amp. Entonces lo he entendido que de esto al ver yo que con estoBook给 me he ya yes sir yes sir complete circle root 5 gr Cualquier elinya, esto que usaba, lo que hago hago esto. ¿Qué hago con esto? Voy a poner el voy a poner el el ajo. E ajo es igual a E final es el, caderno inicial es el ajo de el ajo de c intozogen. ¿Qué es el potencial inicial esصible? ¿Qué es el hospitalized? ¿5 m, d no de car2? ¿Qué es el potencial inicial? ¿Puedo hacerle este referencio por un ejemplo? ¿Es plan 이거 a reference point? ¿Eso es decir el potencial inicial inicial? ¿Con esto es como el potencial inicial? m,g,r entonces final kinetic energy kind of y half m b quacka que sea que sea u quacka u quacka quacka 5gr potential energy zero m se m quacka 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 2gr 5gr V0 3gr V0 Rout 3gr ¿Y por qué es el punto de la velocidad? ¿Puedes ver? ¿Eso punto de la velocidad? Rout Rout 3gr Rout Rout ¿Y por qué es el punto de la velocidad? ¿Puedes ver en este punto ¿ Bitcoin ¿Puedes ver en este punto? ¿Puedes ver en este puntong Hurl ¿Ant giro sin este punto? ¿Qué es lo que necesitas en este punto? Gmanship me dice que había 2g2 enferrata en general degreso. Finael kinetic plus potential kinetic final potential final. Kinetik ¿Как wantíten que haya? Half. M. U. ¿Cómo se puede ver? 5gR potential 0. ¿Y aquí más? ¿Qué más? Kinetik. Half. M. V2 ¿Qué más? MgR. M. M. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? I will say that we have a V2 is equal to 3gr and V is equal to root 3gr This is it. Gracias por ver el video.